¡Venga! ¡Sacando tus culos! A ver, la música. A ver, Gael, aquí. Papi, Adriel. Papi, papi. Papi, papi. Papi. ¿Cómo era el nombre de Spiderman? No, mi mamá tiene... Primero nos agachamos para esquivar. Venga, nos agachamos. Postera de Spiderman, papis. Vamos a mano de los despistados. Papi. Muy bien. A ver, nos ponemos por siquiera se ponemos. ¡Sacando los culos! ¡Que se me hagan los culos! Muy bien. Primera caña. Muy bien. Nos agachamos otra vez. Nos pasa otra vez volando. Nos agachamos. ¡Aquí otra vez! Primer ataque, papi. ¡Puñotazo! ¡Aaah! Cuidado, que salgan por ahí. ¡Puñotazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Nos ataca! ¡Nos atacamos! ¡Venga! ¡Nos atacamos! ¡Cuál será! ¡Aaah! ¡Las bombas! Tenemos que esquivarlas. ¡Que se van a mirar! ¡Cuál es lo que hace! ¡Cual es lo que hace! ¡Cual es lo que hace! ¡Venga! ¡Puñe la bomba! ¡Saltamos! 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 ¡Sagamos! ¡Sagamos! ¡Sagamos otra vez! ¡La tercera! ¡Venga, papi! ¡Que se vea! ¡Vamos, papi! ¡Salta! ¡Ahí está! ¡El ataque final, chicos! ¡Venga! ¡Cuñetazo! ¡Cuñetazo! ¡Para nada! ¡Que parezco un gran testigo para atacar también! ¡Ya sé! ¡Venga! ¡Pelarañas eléctricas! ¡Venga! ¡El super ataque a las pelarañas eléctricas! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo hemos dejado inmovilizado! ¡Spider-Man ha ganado! ¡Un aplauso, chicos! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Llega! ¡Y el papi delante también! ¡Muy bien! ¡Aquí, papi! ¡Muy bien!